hola buena gente este es un vídeo para que veáis el nuevo terres alfa que han puesto vale que como veis es ese rojo de ahí que parece el puto goku con la técnica de kaito vale y madre mía fíjate esta mola un huevo chaval y bueno parece ese que mete un huevo y me viene como corre parece el puto usain ball sabes así que bueno como son difíciles de ver italia pues a ver si lo vemos y bueno pues justo van dicho yo que está aquí y tal así que pues nada para que lo para que lo veáis vale joder como mola loco vale bueno pues nada porque sepáis que el vídeo ha sido para esto así que espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis le desalegáis con suscríbete a esas cositas y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego